Simón para todos mis carnales, caídos, cruces a lo largo de la frontera Esto va pa' todos los mexicanos, puros hermanos En estas locas calles, aquí con nuestros daños Y con los años son más los hermanos que se mueren Que sus sueños se desvanecen, familias que enloquecen Mientras que los gringos se enriquecen De nuestro sudor, te dan tu dolor Chale, estoy cansado de este jale Ya todo nos vale del pinche desmadre De nuestro gobierno, esto es un infierno No imaginan el tormento mientras que disfrutan muy contentos De todo eso, déjate confieso Aquí en el Zacate te caso como sabueso Hasta que la patria mexicana a sus hijos reclama Toda la sangre en la línea derramada Toda la sangre en la línea derramada Ni criminales, ni ilegales Trabajadores internacionales Ni criminales, ni ilegales Trabajadores internacionales Ni criminales, ni ilegales Trabajadores internacionales Racismo y litismo, y sus derivados de la mente Desequilibrado, maperado del cerebro Del mapa nos borraron, del país nos fusilaron Y ahora han acabado, jaja Porque van por todos lados, invadiendo con soldados Como un par de dados, los días vaciales Muchos ilegales, la placa nos tiene crucificados Queremos que captes, ¿cuál es el mensaje? Ponte tu origen, no te hagas el guaje Orgullo azteca y que nadie te lo baje Y que nadie te lo baje Y rindindoles un homenaje a todas esas vidas Caídas, cruces a lo largo de la frontera Entiende tu mensaje y defiende bien tu bandera Ni criminales, ni ilegales Trabajadores internacionales Ni criminales, ni ilegales Trabajadores internacionales Trabajadores internacionales Ni criminales, ni ilegales Trabajadores internacionales Y si tú comes hot dogs Te llenamos de tamales Biches Por todas esas vidas en la línea Caídas, sangre legendaria Raíces de mi tierra Cultura revolucionaria Cicatrices de guerra Hasta que el último muera Muera, muera, muera Y aquí con orgullo De mi raza azteca De mi raza azteca Yo me quedo con lo tuyo No hay nadie que se meta A la migra No le huyo De nuevo el monte Me trae de rebote pensando en mi mente Gringo, tenlo bien presente Mi raza arribará Y algún día esta pinche guerra ganará Y estando en tu tierra Pondremos nuestra bandera Simón Gringo Siempre en la mera, mera Que te quema en esa hoguera De todas esas vidas Que a muchas familias Les has causado heridas Hasta que el último muera Muera, 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 muera